Hola, hola mis chicas, guapas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo video aquí en mi canal de moda. Si a ti te interesa este tipo de contenido que les estamos compartiendo por aquí, pues te invito a que te unas suscribiéndote y actives la campanita de notificaciones. En esta ocasión les quiero seguir mostrando para algunas de ustedes que en su país se encuentra en la temporada de otoño e invierno, pues les voy a dejar algunas ideas para que puedan vestir muy bien, con un estilo muy casual y sencillo, pero que las hará lucir muy guapas. Son combinaciones juveniles con distintos estilos de prenda y calzado muy bonito que es versátil y se puede utilizar en la ocasión o salida que tú quieras. Si les gustaron por favor podrías regalarme un like, también puedes compartir este video en tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! El otoño e invierno es una temporada muy linda que sé que a muchas de ustedes les encanta, ya que por lo general estos días hace frío, así que necesitamos cierto calzado y también ciertos abrigos que nos ayuden a vestir bien y también nos sirvan tanto para ocasiones formales como semiformales. Por eso aquí verán calzado como botines, botas largas, que es el que más se utiliza y de igual manera verán abrigos en distintos colores neutros muy lindos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!